El bispo de Santa Cruz, René Leigue, pidió que cese la violencia y que se instale un diálogo sincero. Clamamos por el cese la violencia y que se instaure un diálogo sincero por el bien de nuestro pueblo. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana ha hecho un llamado al diálogo. Yo, como pastor de esta porción del pueblo de Dios, que es Santa Cruz, expreso mi profunda preocupación por el aumento de la espiral de violencia que genera más violencia. Es lamentable vivir una situación de dolor y de sufrimiento provocada por el desacuerdo existente sobre la fecha del censo de población y vivienda, que desde el sentido común debería ser motivo de unidad, de alegría, de esperanza, de días mejores para todos. Como Iglesia Católica, nuestra misión es estar al lado de nuestro pueblo. Y como nos corresponde por derecho y compromiso social desde nuestra fe, Hacemos un vehemente llamado a las autoridades competentes, gubernamentales, departamentales, cívicas y otras instituciones llamada a dar solución a este problema, dejando de lado sus intereses personales, partidarios o sectoriales, y que demuestren su capacidad de servicio, cumpliendo su responsabilidad como autoridades que se deben a todo el pueblo. Y a continuación nos vamos a revisar en las siguientes imágenes.